Bueno, agradeciéndoles vuestra presencia aquí, que fue y es muy importante para nosotros, y a las puertas de ofrecer Madame Butterfly, la gran ópera pochiliana que dirige el querido Maestro Carlos Vieux, vamos a traerles ahora el dúo de una de las piezas fundamentales de Verdi, que es Il Trovatore, dúo de Eleonora y el Conte de Luna. Tu dices, como al vecchio asturio al figlio, ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Gracias, de corazón. Gracias, por ayudarnos a defender este Teatro. A defender el Teatro Colón. Que es argentino, que es nuestro. Por defender a los artistas argentinos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.